de la mano de la gobernación de Santander, el municipio de Florida Blanca cuenta con camas intermedias UCI y también con camas de aislamiento para pacientes con COVID-19. Hoy tal vez es un paso histórico por esta razón, no solo porque se está logrando un proceso importante en la expansión o en el plan de expansión que se realiza desde la gobernación y la alcaldía para la atención del COVID, sino también porque esta clínica había estado cerrada durante bastante tiempo. Gracias por ver el video.